Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 24 de enero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En Jalisco se habla de tres posibles casos de coronavirus en el municipio de Tepatitlán, en el que se involucra una menor de dos años, una mujer de 37 y un hombre de 42, los cuales se encuentran bajo diagnóstico acorde a los alineamientos de la OMS. El secretario de Salud, Fernando Pettersen, informó que se está actuando conforme a los alineamientos y que el aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta están siendo monitoreados. Las filas para atención a ex beneficiarios del Seguro Popular se han vuelto interminables, según aseguran los pacientes, quienes también siguen a la deriva de su atención por los costos, por lo que han acudido a diversos nosocomios en la búsqueda del menor precio. El director del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva, aseguró que la restricción de ingreso a los vehículos de carga ha sido positiva, puesto que han bajado los problemas viales. Reiteró que en febrero comenzará a aplicar multas, una vez terminada la fase de socialización. Este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó la ley antiplásticos. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, explicó que se buscará erradicar el uso de productos de un solo uso a través de campañas y concientización con comerciantes. Empatizó que una vez aprobada se darán 30 días para que entre en vigor, más 120 días de campaña para socialización. Para empezar el día, Guadalajara.